Grupo de competidores número 5, desde Murcia, España, Ache Dance by Jaysa Melero y Pedro Cuba. DJ, que se prenda a fuego la tarima. Real Santísimo, Madre mía de la caridad, ayúdanos, protégenos, en el nombre de Dios, ay Dios. La bendición y de Mercado Negro Tanto trabajo que pasamos y al final la meta la logramos alabado del Señor La bendición y de Mercado Negro Es un acto de esperanza, así que inspira confianza Vengan todos los deseos La bendición y de Mercado Negro Y si alguno se confunde, se lo pongo a su merced, mi Dios Aquel que manda es usted ¡Vaya Chaco! ¡A mí, Chambiño! ¡Vaya Chaco! ¡A mí, Chambiño! ¡Vaya! ¡Samuel! ¡Vaya Chaco! ¡No! Grupo de competidores número 5 Desde Murcia, España H-Dance by Jaisa Melero y Pedro Cuba